Música Siempre desde chico estoy en este ambiente de motocross, tengo buena relación con todo, en mi casa tengo una pista y soy feliz acá, soy feliz acá, es donde siento mi corazón. Y poder estar acá en Córdoba donde he corrido muchísimas carreras, una pista estupenda, estupenda, estupenda. La verdad que a pesar de la lluvia, he llovido un montón de días y estamos disfrutando de una pista única, o sea, impresionante, felicitar a toda la gente. Y gracias por la oportunidad, por la oportunidad de estar acá en la pista, he pasado por cosas muy duras, mucha gente no confía en mí, mucha sí. Y trabajar todos los días para poder estar en una pista, hemos entrenado mucho bajo la moto porque teníamos que hacer adaptaciones, adaptaciones para poder estar bien. Y no le deseo a nadie que le apute, que le tenga un accidente, hay que disfrutar la vida todos los días, todos los días, los malos, los buenos. Estar con salud es todo y poder estar en una pista de motocross y hablar, o sea, creo que todos los que estamos acá somos apasionados por este deporte y hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de hacer este hermoso deporte y bueno, gracias a Dios, nosotros somos unos bendecidos de estar acá en este gran campeonato cordobés que siempre es un lujo del país y estoy muy feliz de estar acá hoy presente. Así que muchas gracias a todos, me han llenado el corazón de alegría. Gracias a todos, me han llenado el corazón de alegría. Gracias a todos, me han llenado el corazón de alegría. Gracias a todos, me han llenado el corazón de alegría. Gracias a todos, me han llenado el corazón de alegría. Gracias a todos, me han llenado el corazón de alegría. Gracias a todos, me han llenado el corazón de alegría. Gracias a todos, me han llenado el corazón de alegría. Gracias a todos, me han llenado el corazón de alegría. Gracias a todos, me han llenado el corazón de alegría. Gracias a todos, me han llenado el corazón de alegría. Gracias a todos, me han llenado el corazón de alegría. Gracias a todos, me han llenado el corazón de alegría. Gracias a todos, me han llenado el corazón de alegría. Confío que has dejado de sufrir Y aunque ya no te veré, no te abrazaré Te juro que tu sombra seguiré por siempre Confío en que arriba es tu lugar Tan alto es a donde debes llegar Y aunque me veas llorar, no pares de volar Que algún día nos hemos de reencontrar Confío en que vas a estar mejor Confío que has dejado de sufrir Y aunque ya no te veré, no te abrazaré Te juro que tu sombra seguiré por siempre Ay, por siempre Por siempre